Flor y Canto presenta ¿Sabes qué puedes hacer con el Espíritu Santo en tu corazón? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces, Juan accedió a bautizar. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y se oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis compresencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, feliz Navidad, feliz año nuevo. Hoy es el último día en donde diré eso en este año, porque hoy concluye el tiempo de Navidad. Litúrgicamente, la Navidad comienza con el 24 de diciembre en la noche y termina el día del bautismo del Señor Jesús y es lo que hoy estamos celebrando. Ayer recordábamos la epifanía, hoy recordamos el bautismo del Señor Jesús. Pero, ¿qué importante es esto que hemos mencionado? El Espíritu Santo está sobre ti y está sobre mí. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber de lo que ocurre en la vida del Señor Jesús? Cuando el Espíritu Santo, desciéndose sobre él, su vida toda cambia, se transforma. Sabemos que el Señor Jesús es llevado al desierto, donde será tentado por la acción del Espíritu Santo. Y también sabemos que hay momentos en los que el Señor Jesús se alegra cuando los discípulos que fueron a aplicar el Evangelio regresan y el Señor lleno del Espíritu Santo dirá, alegrense, no tanto por lo que dieron, por lo que hicieron, sino porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. El Señor Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la fe en Cristo, que creemos en Él, tenemos que ser muy conscientes que la novedad de nuestra fe, centrada en Cristo, es de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, que ha muerto y que ha resucitado. Pero otro elemento muy importante es de que el Padre y el Hijo envían sobre nosotros el Espíritu Santo. Esta realidad de la vida trinitaria, no solamente el Espíritu Santo, la vida trinitaria, el Padre, el Hijo en nuestros corazones, no lo tiene ninguna religión. Yo insisto siempre, respetuoso con toda forma de pensar, pero cuando hablamos de la religión, religarse con Dios, encontramos cosas muy buenas y muy interesantes en las diversas religiones. Pero hay una gran distinción. Mientras que algunos dicen, pues se me ocurrió la idea, se le ocurrió la idea, a Flamito de tal, o hay alguien que es su profeta, cuando nosotros decimos, la religión decimos, Dios se ha revelado. Esta es la gran diferencia y la novedad que se da en el pueblo judío. Dios se revela a Abraham, se revela a Moisés, se revela a los profetas. Dios se revela. Pero como lo dice la carta a los hebreos, en la antigüedad, Dios nos habló a través de los profetas, pero nos ha hablado Él mismo al tomar nuestra naturaleza humana. Es Jesús quien nos habla de esta realidad. Y hoy, a través del bautismo del Señor Jesús, lo que nosotros podemos ver es precisamente esa imagen que se llama una teofanía. Sobre todo porque está el Hijo, está la voz del Padre y el Espíritu Santo, a través de esta imagen de una paloma, una teofanía primitaria, una manifestación de Dios. ¿Ven? Pues desde el día del bautismo, en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, Señor, ven y actúa en mí. Porque yo, de manera natural, soy débil. Porque yo, en mi naturaleza humana, herida por el pecado, la concupiscencia, la duda, la debilidad, me gana. Necesito de ti, Señor. Necesito tomarme de ti para mantenerme firme en hacer el pie. Para, en el bamboleo que a veces se da dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en las turbulencias del mundo, yo, recuerde, estoy siempre firme, sin mis pies que están asentados en la roca firme que es Jesús. De esa manera, querido amigo, queridos amigos, yo les invito a que invoquemos al Espíritu Santo y le pidamos al Señor que nos ayude a comprender la grandeza de su amor y de este regalo que Él nos hace. Quiero agradecer de nuevo siempre sus llamadas, estos mensajitos que nos envían, más que llamadas. Agradezco a Janet Mendoza, a Rosa Jiménez, a Everardo Cárdenas Estrada, a Marcela Gamboa, Ramón Ortiz Aragón, Edith Castro, María Guadalupe Morán y de la Vega, Gabriela González G., Marco Antonio Cruz Ortiz. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. Y dado que hoy es el último día del tiempo litúrgico de la Navidad, será el último día en que les doy la bendición con esta imagen del Santo Niño Jesús. Quidámosle al Espíritu Santo que llegue a nuestro corazón y nos enseñe a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. a nuestro Padre, a Jesucristo, al mismo Espíritu Santo. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. ¡Gracias! 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 María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!